El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para retirar del orden del día del Pleno de este martes la modificación legal con la que se podrían beneficiar hasta 44 presos etarras, aunque el plazo máximo para tramitar esta norma en la Cámara Alta es el próximo lunes 14 de octubre. El Pleno del Senado de este martes ha comenzado con la intervención de la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, para que se someta a votación la suspensión del debate y votación de la reforma legal que rebaja penas a algunos presos de ETA. En este proyecto se han incorporado dos enmiendas en el trámite del Congreso que suponen otorgar en la práctica unos beneficios penales a terroristas de ETA que están cumpliendo condena por sus crímenes y que nos parecen inasumibles y de una extrema gravedad. Pese a las quejas de Esquerra Republicana y del PNV, el presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, ha aceptado someter a votación la solicitud de suspensión, que ha salido adelante con la mayoría del PP, mientras que el PSOE y sus socios parlamentarios han votado en contra de aplazar el debate de esta reforma legal. Una vez iniciada la sesión correspondiente, el orden del día solo podrá modificarse por acuerdo de la mayoría de los senadores presentes. Por mayoría de los senadores presentes requiere sí o sí la constatación, que es lo mismo que decir requiere sí o sí de la votación. Con todo esto, Vox ha anunciado que ha presentado este lunes dos enmiendas para intentar revertir los puntos de esta reforma que podrían beneficiar a presos de ETA, aunque están fuera de plazo de enmiendas y ahora corresponde al PP decidir si se puede tramitar o no, gracias a su mayoría absoluta. En cualquier caso, el PP ha vuelto a exigir al Gobierno que retire este proyecto de ley, al ser el único actor que tiene potestad de vetarlo actualmente. Sin embargo, el PP en el Senado decidió no incluir ni vetos ni enmiendas a esta reforma legal que viene de la Unión Europea. Por este motivo, aunque ahora el PP rechace el texto que viene del Congreso, los precedentes establecen que la norma se publicará en el BOE.